Bueno, en esta ocasión en el diario gremial tenemos el agrado de tener como entrevistado a Emanuel Gauna, de la ciudad de Piedras Blancas, empleado de la Tuyango Sanguay. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, buen día. ¿Cómo andas? Vos sos candidato a secretario general de la seccional de Paraná, de AHOMA, que sería la asociación que nuclea a los trabajadores de la minería? Claro. ¿Así es? Claro, claro. ¿No? Sí, 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 AHOMA. AHOMA. Contanos un poquito, Emanuel, cuál es la realidad y cómo ha nacido este proyecto en esta candidatura a la seccional de Paraná. Bueno, el proyecto comenzó el año pasado, cuando tuvimos una elección a delegado, nadie se quería presentar. Bueno, presentaba un compañero de nosotros, el cual hoy no está, se fue a trabajar a otro lado. Él era parte de este sindicato también, o sea, no tenía, pero no se le daba participación. Como que le bajaban todos los reclamos de nuestra empresa y no tenía respaldo para, o sea, para los reclamos. Él hacía su reclamo y todo, pero por ahí desde parte del sindicato de nuestra seccional no tenía el respaldo. Lo cual, él fue uno también de los que nos impulsó, con él armamos el grupo para encarar este proyecto. Bueno, después le salió un proyecto mejor y se fue, pero... Se fue por razones laborales. Sí, sí, sí. Claro. Nosotros las... Y bueno, ahí comenzamos con un grupo de muchachos, empezamos a viajar a las diferentes partes de la provincia y a Corrientes, por ahí también, que abarca nuestra seccional. Visitamos los puntos más fuertes que tiene la provincia, Corrientes, Piedras Blancas, acá... Por ahí la gente acá en Piedras Blancas ni siquiera sabe quién es el secretario general de nuestra seccional. Por ahí se ha perdido, con los años se ha perdido el interés Piedras Blancas de llegar a ser una sede muy fuerte. Hoy ni siquiera nadie sabe que hay una sede. Piedras Blancas fue seccional, me estabas comentando fuera de cámara en algún momento. Sí, sí, sí. ¿Cómo se pierde eso, Emanuel? ¿Cómo fue que se...? En el año 2012 se unifican Piedras Blancas con Piedras Blancas, entonces se lleva y queda como única sede por la cantidad de afiliados, según lo que sea, Emanuel. Claro, queda como única sede para nada. Claro, claro. Sí, Emanuel, ¿cuántos afiliados aproximadamente tienen a nivel provincial? Nosotros, en los números que tenemos nosotros que manejamos, en el padrón que conseguimos, de lo cual todavía hay personas que no trabajan más, falta gente afiliar, 500 personas. 500 personas. ¿500 personas estarían habilitadas a votar en las próximas elecciones? Claro, sí, pero faltaría depurar el padrón a lo último, por ahí que se entrega 30 días antes de la elección. Y para esto no hay fecha, ¿no? Aún. No, hoy no tenemos fecha, o sea, de lo que dice el decreto que sacaron, serían 6 meses después del 30 de septiembre. Después del 30 de septiembre. Emanuel, ¿a nivel nacional también va a haber elecciones? Claro, sí, sí. Por lo que entendemos, a nivel nacional, Aomba es un sindicato fuerte y que está trabajando bastante bien a nivel nacional. ¿Vos por qué creés que no se refleja esto en la seccional Paraná y más precisamente en la provincia de Entre Ríos? Yo creo que el problema es de años sin un reclamo de parte de los afiliados. Al no tener información, no saber a quién reclamarle, entonces se va perdiendo el hábito de creer en el sindicato, de creer. Entonces se cree más de por ahí de que la empresa darte un beneficio por afuera del sindicato, como que va corriendo al sindicato y encima que no está el sindicato presente, con un mínimo detalle de una empresa, ya te creen más en la empresa que en el sindicato. Claro. Pero no te digo que esté mal que una empresa te dé un beneficio, sino que está mal que el sindicato no esté peleando por un beneficio para... Que no esté presente. Claro. Nosotros, una de las cosas que por ahí hablamos con los compañeros siempre, que parece que en nuestro sindicato tenemos que estar nosotros atrás de los del gremio. Y creo que no es así. El sindicato tiene que estar atrás de los trabajadores, apoyando y dándole respaldo cuando se lo necesite. Seguramente que sí. La verdad que, por lo que contás vos, es una situación bastante peculiar, bastante complicada, porque si el sindicato no está presente, ¿ustedes dónde pueden llegar a respaldarse en algún momento si necesitan algún apoyo desde el gremio mayor? Claro. Sí, sí. Nuestra idea es por ahí hacer contacto hoy. Hoy está complicado por el tema de la pandemia, pero nuestra idea es llegar a nivel nacional y plantearle la situación. Porque por ahí han pasado, no lo digo solamente ahora en pandemia, porque hoy no podés decir pasó esto y podés echarle la culpa a un sindicato, porque se escapan muchas cosas, igualmente el sindicato tiene que estar para apoyar, pero antes pasaron cosas que nosotros por ahí al salir de acá de Piedras Blancas a ver los problemas que tenían los otros compañeros, se ven cosas que no es habitual por ahí, de que había parte en muchos lugares que el delegado era jefe, es un jefe, es un supervisor de la planta y no puede ser quién le va a reclamar a un supervisor. Claro. Hay muchas cosas por ahí. Sí, sí. Muchos problemas, tanto la obra social, se corta continuamente, nadie da respuesta. La obra social, ¿cómo se llama la obra social que tienen ustedes? OSAM. OSAM. Así que en todo momento tiene algunos problemas. Sí, sí, viene ya. ¿También a nivel provincial los problemas o es a nivel nacional, Emanuel? Es nacional, pero a la vez trabaja también por cada seccional. Por cada seccional. Sí, sí. Años anteriores trabajaban directamente cuando estaba la seccional acá, el secretario que estaba en ese momento acá, salía y hacía los convenios directamente con las clínicas, con los doctores. Por eso por ahí había más respaldo de parte de los médicos. Hoy por ahí lo que salimos a hablar con los médicos y eso, ¿por qué iban dejando de trabajar con nuestra obra social? Y por ahí porque dicen que no cobran, que es difícil por ahí, hoy más todavía. Claro. Evidentemente, la falta de presencia del gremio ha desencadenado todos estos problemas que vos estás mencionando. El tema de la obra social, la falta de convenio, el mismo apoyo al obrero por ahí en algún problema que tenga con la patronal, tampoco no está presente el gremio. ¿Cuál de los puntos o cuáles puntos tenés vos ya en tu candidatura para hablar de lleno hacia el afiliado, al minero, a tu compañero de trabajo para que te apoye? ¿Cuáles son los puntos fuertes que vos estás encarando como proyecto en la seccional Paraná?